Gracias Carlos, y en el mes de noviembre inició una obra de reemplazar todas las rejas que están a ambos lados del viaducto de Cuatro Mojones. Durante estas fiestas, estos trabajos se van a suspender atendiendo la gran cantidad de vehículos, el calor y también, por supuesto, la labor que van a desempeñar estas 30 personas que actualmente están trabajando en reemplazar todo lo que tiene que ver con esas rejas y también dotar de mayor seguridad. Escuchemos lo que decían los representantes de la empresa Concrete Mix, específicamente el ingeniero Sergio Escobar. Estamos tomando un receso ahora por las fiestas y a partir de mañana estaríamos liberando completamente el tránsito hasta la vuelta que sería el 7 de enero. Actualmente tenemos 20 a 30 personas, más o menos, fluctuando un poco, que están trabajando según las fases del proyecto. ¿Cuánto cuesta esta obra? La obra es, el monto del contrato es por 16 mil millones de guaraníes. ¿Por tres obras? Son tres viaductos, efectivamente. Uno acalma en Cuatro Mojones, otro en Ciudad Yala y en Mariscal López. Palabras del ingeniero Sergio Escobar, quien también, obviamente, aclaró que en la próxima etapa de esta obra estarán trabajando en los viaductos de Mariscal López y Eusilio Vallara también para poder, de alguna manera, con la tecnología que le pretende brindar a los sistemas de seguridad, obviamente, evitar accidentes.